hola un saludo aquí estamos de nuevo con otro let's play y en esta ocasión estamos otra vez con este juego no que salió elegido por los usuarios el Dragon Ball Z Budokai vamos a jugar en concreto a la primera parte pero bueno entonces os preguntaréis por qué estás haciendo bueno es un juego que recomendó Mario Sonic 80 29 87 me parece que es Mario Sonic el usuario lo dejaré mejor en la descripción del vídeo como siempre y bueno pues porque lo pongo ahora otra vez no si ya lo habéis visto subido el canal no está ya disponible en el canal no bueno porque el otro es la versión de PlayStation 2 y este es el remaster que hicieron vale en su momento en hora de grabarlo no recordé que había un remaster y como también me gusta ver las diferencias entre diferentes versiones no pues bueno he grabado el original de PlayStation 2 y también me equivoqué lo grabé en PlayStation bueno no es que me haya equivocado no lo grabé en PlayStation 2 original y después me di cuenta que lo podía haber grabado jugándolo en una PlayStation 3 y bueno pues una cosa y otra pues dicho sabes que vamos a jugar esta versión estamos en la versión de Xbox 360 por qué por qué pues básicamente porque tiene logros y para sacarme algún logro básicamente o sea no tiene más misterio que ese y nada quería pues eso mismo ver las diferencias que hay no del juego no a nivel gráfico y todo eso aunque el juego no me ha gustado mucho pero dicho vamos a ver este juego sí que está a 60 fps en principio 1080 y toda la mierda esa se nota un montón vale a nivel gráfico no es como si lo estuviéramos jugando en un emulador el aumento de resolución hace mucho no no gráficamente pero sí a nivel de de todo no y siempre hay un lavado de cara en textura así todo eso no los remasters aparte de la resolución entonces veremos como tampoco es muy largo haremos saga por eso o intentaremos ir rápido veremos a ver estoy dejando la intro ¿no? pues para que lo veáis también podemos observar ¿no? que a la izquierda y derecha hay la franca esa de colores ¿no? porque el juego está a 4-3 ¿vale? hay gente que le molesta ¿no? que dice mmm es que yo prefiero jugar lo estirado ¿no? vale la relación de aspecto es esta y es como lo vamos a jugar ¿vale? a 4-3 que es como está no sé si en opciones podemos cambiar algo de eso pero bueno lo miraremos todos los juegos de Xbox tienen logros y yo que sé he dicho para sacar unos cuantos logros aunque bueno los logros de dificultad van a ser chungos porque no me mola mucho pero bueno nuevo juego vale comenzar nuevo juego ah vale no ni legado la música parece diferente historia duelo encuentro mundial o sea se nota un montón la imagen ¿no? como se ve y no hay problemas de nada del entrelazado y eso encuentro mundial práctica vamos a ver primero las opciones como siempre aunque vamos a jugar por defecto ¿no? pero lo voy a poner casi que lo más bueno vamos a ir normal y luego ya iremos a ver opciones de juego vale por defecto ya veis es así fácil débil ¿no? podemos ponerlo muy débil o muy fácil de momento vamos a dejar como viene por defecto ¿vale? este es el botón que viene por defecto guardar cargando mando perfecto vibración encendida vale salir por donde estar pantalla posición de los iconos vale tendrá modo 16-9 por lo que vemos podría ser ¿no? vale no lo sé no lo he mirado ¿eh? quería y el sonido un estéreo solo no sé si se escuchará fuerte o flojo espero que se escuche bien ¿vale? haremos el primer capítulo de prueba y si no ya cambiamos yo las pruebas que he hecho se escuchaba bien pero ya sabéis que esto siempre tengo mis dudas ¿vale? cada versión pues tiene el sonido más fuerte, más flojo vale pues vamos a ir al modo historia te verá mucho mejor ¿no? pero me parece que la música la han cambiado la música está un poco fuerte creo cada versión es muy bueno y me parece que la música estáake y me parece que la banda as整ada y así te perdió con la banda en la cancha en esa época nos acabe los ´s bolt la ĩa se ve un color mucho más claro ¡sarp! nada aquí seallura Pero tú eres un hombre. Y ahora tú eres un hombre. ¡Es un hombre de todo el mundo del mundo! ¡Es un hombre de la música! En ese momento, Goku murió a la fuerza de la fuerza de la fuerza. Y fue lo que hizo el hijo de Gohan. y que no hubiera sido un gran escenario... Un gran escenario y un gran vecino. Un segundo... ¿Hm? ¿Ahora es un gran escenario? A pesar de que me he escuchado, ¿qué han hecho aquí? ¿Qué te pasa? ¡Parte, dolo! ¡Parte, tu eres una trenta сбora! ¡Papá! Ya estas como, te lo que me parece, ¿verdad? ¿Qué tal de saber cuántas cosas? ¡Papá! 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 ¡No es tan malo! Entonces, te voy a enseñar algo bien. Además, el Saiyajin que me ha vivido, es más allá de la guerra. ¡Ah! 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 ¡ Vale comprobarás ¡Ja-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Adi, no me gusta nada, eeeem... ...tener que hacer una combinación de botones para... ...tener que hacer una combinación de botones para... ¿Qué te haces? ¡Esta! ¡Esta es un hijo de Hideya! ¡No es un hermano! Entendido. ¡Esta es un hijo de la pierna! ¡No te haces! ¡No te haces, Tendrán! ¡Tendrán! ¡Tendrán! ¡Solkó! ¡Tendrán! Sufre. Hey mirad, se le ven las gotitas cañándose de la cara. ¡¡¡¡Gotozao!!! ¡K-Ki go! ¡¿R 77,Thank you?! ¡Fan! ¡Canj就! ¡Ki Kokken,Bakken! ¡Bien! ¡Pero ya está listo! ¡Solga! ¡No! ¡Ya me parece super injusto! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya música que parece una música clásica, tío! Ahora lo quitamos la música. La quitamos, la ponemos un poco más. ¿Puedes verlo? ¡No se ve! ¡No se ve! Esa es la de la parte inferior del que tú tienes. Esa es la de los unidades de la red intelectual. Esa es la de las capas extrañas de la guerra. ¿Puedo dejar de salir de oppose, o no? y ya sabemos hay cosas que se ven bastante mejor sobre todo la textura no de y 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 jesus y 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 yo no sé pero ahora y 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 vale y continuo los nombres tampoco tienen mucho de la técnica no pero bueno no 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 1 2 3 4 5 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ione, cuán una velocidad! ¡Muy peligrosas para todos! ¡¿Pero que seas claro, él es el Super Saiyajin!? ¡Escará, sister! ¡Normir intentamos planificar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suspera Saiyajin! ¡Ohhh! Han pedido que la policy tú de llevar. ¡Casi lastimos por tu cuerpo, claro! Mentirte esto. ¡Jejeje! ¡Me levantarás mucho pescar por Sheikup! Folks, es ahora así... ¿Es el objeto de la vida? Chico bien. Vamos a la parte restante. ¡Llega! Entonces no hay nada de miedo. ¡Para que me lo llevo! ¡Coñó! ¡Jua, eh! ¡Ajá! ¡Sí! Siempre hago lo mismo, ya lo sé. Pero es que no puedo hacer otra cosa. ¡Ajá! ¡Voy a perder tío! ¡No puedo tío! ¡Yah! ¡Hijo de puta tío! Hijo de puta Mi padre, no te preocupes. No te preocupes, ¿verdad? Me parece divertido. ¡Vamos! Si es efectivo contra Goku... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no!